El silencio Viviendo el sol de la tarde Y ahora la razón nos arde Tu gesto y tu sonrisa han venido A romper mi caparazón Necesito tenerte Me basta solo con quererte Aunque no estés todo el tiempo a mi lado En lo profundo mi alma has tocado Y vive la vida Que la pasión de la fe sin medida Que me alegro tanto de verte Y que se alargue el momento De la despedida Y hablando debo decir Que sin palabras te he podido Yo sentir Con el corazón sin horarios Los brazos tan sólidamente En el armario Oímos al viento rugir A la arena volar Y al sonido del mar Hablar sin palabras Que estamos como cabras Que suben al monte a reír A reír A reír A reír A reír El silencio vino de viaje Para beber juntos este brebaje Tremendo cubata de ron sensación Sin líquido que lo reír Sin líquido que lo rebaje Haciendo el amor con el gesto Fuimos al mundo solo con lo puesto Miradas, abrazos Y risas sin prisas Y largos abrigos de besos Y después de la playa Que nos pongan una medalla Que nos reciban con aplausos y alfombras Y para solos que nos hagan sombras Y dice la vida Que la pasión debe fluir sin medida Que el corazón de grandes y cadenas Y que separe el tiempo En la última cena Y hablando debo decir Que sin palabras te he podido yo sentir Como el corazón sin horarios Mis brazos al sol y la mente en el armario Oímos al viento rugir A la arena volar Y al sonido del mar Hablar sin palabras Que estamos como cabras Que suben al monte a reír A reír A reír A reír Sin palabras no puedes decir Para amar No necesitas hablar Sin palabras no puedes decir Para amar No necesitas hablar 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 Gracias por ver el video.